Hoy soy feliz porque Jesús ya me salvó Me dio la paz, me dio su amor Hoy soy feliz porque Jesús me libertó De las flores, sol de nación Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz, hoy soy feliz porque Jesús Real eres tú, real eres tú, real eres tú mi Señor Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto, por eso te adoro Hoy soy feliz porque Jesús conmigo va ¿A dónde voy? Conmigo va En mi trabajo, en la iglesia, en mi hogar Conmigo está, conmigo está Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz porque Jesús Real eres tú, real eres tú, real eres tú mi Señor Por eso te canto, por eso te adoro Por eso te canto, por eso te amo Gracias amado, porque desde que llegaste a mi vida Todo cambió Aleluya Gracias amado, gracias por ver el video Gracias amado Gracias amado Gracias amado Gracias amado Gracias amado Gracias. 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 Gracias.